saludos muchachos digo bueno vamos a ver si hacemos unos esquejes bueno enseñamos a hacer unos esquejes de brócoli el otro día los estuve podando pues ya tenían mucho forraje los tengo que podar otra vez más a ras entre dos tierras casi quizá eso lo corte por aquí y ya veis que tienen los brotecitos estos debajo pues eso seguro que va a tirar ya os cuento le hice una podita y digo bueno pues vamos a hacer unos unos esquejes que ahí veis que llevan ya unos días y siguen verdes porque ya ha visto las hojas estas que hay por aquí en medio que fueron todo lo que le quite el otro día los tallitos y todo está todo seco y bueno los esquejitos ahí están esos dos que los puse en el yogur porque no sé lo mismo luego arrancó alguno más ahí tenéis las vainas del récord que ya os dije éstas ya se van secando más o menos a ver si se ponen todas un poquito un poquito más doradas y bueno y las corto y ya os digo lo mismo corto los brécoli entre dos tierras un poquito para que echen brotes nuevos porque ya eso van tiene tantos brotes que va echando pego titos pego titos que bueno yo lo voy usando para guisar de que tengo que hacer un guiso un estofado de verdura de estos pues empiezo a recoger ya veis estos pego titos piernecitos que se salen y bueno el esqueje es pues precisamente eso cogéis por ejemplo un brote de estos que tenéis por aquí lo veis lo saltáis y el sistema es el de siempre o sea el sistema es machacar un poquito la punta ya sabéis que os he comentado en algún vídeo el tema del caldo de los brotes de lentejas o sea tal cual en el agua los echáis en el agua que broten y esos mismos brotes metidos en el agua unos días pues van a soltar esa sustancia que más o menos les va a ayudar a enraizar un poquito a cualquier planta ya digo y bueno muchachos que queréis que se os cuente más ahí veis que incluso me ha salido hay una de tabaco aquí tenía también cuatro cuatro rábanos que salieron ahí han salido todo eso que son cebollitas pero bueno yo esas son de semillas de las que quizá al echarlas vuelan o lo que sea al echarla en macetas sabéis días de aire y como estoy por aquí encima siempre enredando o se me queda alguna pegada en los dedos y ahí tenéis que con la parrita pues mirad ahí ha salido entre el perejil y ahí con la parra otra otra de tabaco los tomatitos cherry que ya veis las marchas que llevan ya están empezando a echar tomatillos y bueno muchachos pues eso que os cuento que aquí vamos con la huerta el tabaquillo que he hecho ahí una la arranque el otro día esa que era del año pasado la arranque porque para poner el aloe vera ahí lo tenéis y bueno muchachos pues ya hemos dado una vueltecilla aquí van los calabacines esta que ya le ha arrancado los rábanos y mirad ha contado que le ha arrancado los rábanos en dos o tres días y bueno los arbolitos la hierbabuena que también tengo hay unos eskerges que es tan fácil como eso cortar cualquier brote cualquier trocito y hacerle el sistema al agujerito y a clavarlo en la tierra como ya sabéis o sea esto ya sabéis que sencillo o sea no tiene misterio es que no lo quiero poner aquí poner por aquí ninguno porque conforme está se va a secar se lo va a chupar las raíces tienen un montón de raíces y ya digo si lo mismo luego cojo y arranco si no todas casi todas y esas dos nuevas que hay y esas dos de los yogurines que una vez que tenga la raícita van a tirar enseguida porque luego en más o menos de que ya entra el otoño es siempre tienen buenos brotes también los brócolis ahora con toda la calor quizá no echan mucho pero luego sí luego de que va refrescando suelen echar también y bueno muchachos ya hemos echado aquí ya os digo una vueltecilla ahí tenéis a la prima y eso que somos uno que soy otro tú